Por su parte, el exministro de Salud, Óscar Ugarte, también pertenecía a este grupo de expertos, pero ahora ya no es parte del alto comisionado del MinSA que supervisa las regiones. Señora ministra, yo respeto, pero mi opinión hubiese sido diferente. Mantener la comisión, que debe continuar haciendo esa función, observatorio y recomendaciones para lo que se viene. Lo que se viene puede ser una cosa más grande con el niño global, que lo están haciendo para el próximo semestre y el próximo año. De las recomendaciones se encuentra priorizar el control para la eliminación del insecto con fumigación adecuada, limpieza constante y sobre todo supervisión del sector salud. Además, mejorar el tratamiento de los infectados con la detección temprana de los casos y finalmente la vacunación. El Ministerio de Salud está a tiempo para tomar medidas ante la llegada del fenómeno del niño global, que podría traer peores consecuencias en cuanto a contagios. Ministerio de Salud. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.